El senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Gracias, señor presidente. Queremos comentar que este año ha sido un año complicado y difícil. Tenemos una caída económica en el primer trimestre de cerca del 3 por ciento, pero en el segundo trimestre una caída del 18.7 por ciento. La economía mexicana del país en general no va bien. Hay desempleo, hay un crecimiento de la pobreza de la población. Pero hay que señalar que a pesar de todas las dificultades económicas que tenemos, países que son socios importantes de México como Estados Unidos, Estados Unidos cayó un 32.9 por ciento en el primer semestre. O sea, una economía con la que México está ligado en cerca del 90 por ciento. Hoy México tiene un superávit en el intercambio comercial, un superávit que crece, igual que crece en las remesas de Estados Unidos hacia México. Esto también habría que señalarlo y sectores importantes de la economía nacional como el campo y también el tema de la industria, sobre todo automotriz y el tema de la minería, han sido parte importante de la reactivación económica. A pesar de los problemas económicos que tiene el país, no se había planteado, aunque ya se había comentado, la necesidad de impulsar este programa de infraestructura nacional para iniciar un proceso también de reactivación económica. Aparte de los programas importantes que tiene el gobierno, como es el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Canal Interoceánico, hoy estamos hablando de una inversión cercana a los 300 mil millones de pesos para obras de infraestructura, para reactivar la economía de este país. Hoy iniciamos en estas fechas la reactivación económica de México. Es importante señalar que un papel importante lo van a tener estas obras de infraestructura en donde parte de la inversión es una inversión privada, es una inversión de inversionistas mexicanos que están dispuestos a apostarle al país para sacarlo adelante. Hay que señalar que sí hemos tenido dificultades en el tema de la salud, pero que se han reparado, se han mejorado y se han convertido más de mil hospitales en el país y hemos construido cinco nuevos hospitales. Hay que señalar que se han contratado cerca de 50 mil enfermeras, médicos y especialistas en todo el país. Hay que señalar que se han entregado más de 32 mil camas en todos los hospitales del país y más de 10 mil camas con respiradores para poder atender a los enfermos. El gobierno mexicano está atendiendo a pesar de los boicots de una parte de la iniciativa privada y de una parte de los grupos de derecha de este país. O sea, el gobierno se ha enfrentado con los grupos monopólicos de la medicina que han buscado chantajear y presionar y obligar al gobierno a seguir pagando altos costos por la medicina y altas ganancias para algunas empresas que no han estado dispuestas a poner sus medicamentos al orden y al servicio de los mexicanos. Hoy no se compran medicinas a sobreprecios, o se hacen grandes negocios, o se busca que la medicina siga siendo una mercancía y un derecho de los mexicanos. Hoy seguimos avanzando en esta gran construcción nacional. Hoy logramos ingresos adicionales en el combate a la corrupción y en el combate y en el tema de la austeridad republicana, 560 mil millones de pesos combatiendo la corrupción e impulsando la austeridad republicana. Se han logrado en el país más de 150 mil millones de pesos de ingresos adicionales por el tema del IVA y del ICR. Se rompió con esa vieja cultura de complicidades entre el poder político y el poder económico. Hoy las grandes empresas han estado empezando a pagar impuestos ante el SAT, ante Hacienda, cosa que no hacían. Hoy vemos a FEMSA, vemos a Walmart, vemos a la cervecera Corona y a muchas empresas y al propio Slim teniendo que pagar impuestos que no pagaban por las complicidades de los anteriores gobiernos. Hoy se acabaron las condonaciones, hoy la defraudación fiscal es un delito grave, hoy hemos avanzado en el tema del combate a las factureras, hoy hemos avanzado en el tema de que nuestra población pueda contar con medicinas baratas. Y hay un compromiso del gobierno federal para en diciembre poder contar con los medicamentos gratuitos para una parte muy importante de la población. Se está trabajando en el gobierno para hacer justicia y para que los derechos de los mexicanos a la salud y a la educación se hagan una realidad que es muy importante. Queremos decir también que para el año que entra, gracias a la reactivación que va a empezar por este tema de la inversión, por este tema de la inversión, vamos a crecer al 4.6 por ciento, que no es un gran crecimiento, entre una caída del 10.5 por ciento, por lo menos de este primer semestre, con una inflación del 3 por ciento empezamos a ver la reactivación en la industria petrolera produciendo mil 857 barriles diarios, después que dejaron la industria petrolera prácticamente en bancarrota con mil 600, un millón 600 mil barriles diarios, crean los que se estaban produciendo. Y hoy el precio del barril va a andar en 42 pesos, 42.1 dólares cada barril. Hoy se espera el incremento de programas sociales importantes, jóvenes escribiendo el futuro va a crecer un 31 por ciento, becas Benito Juárez un 9 por ciento y bienestar para personas con discapacidad va a crecer para el próximo año. Sabemos el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para construir justicia y hacer realidad los derechos, sobre todo a los grupos más vulnerables. Señor secretario, tenemos graves problemas en temas importantes que creo que había que tomar en cuenta, como es el tema de la educación en las escuelas normales y en las escuelas de tiempo completo y en el tema de la educación superior. Se requieren más recursos para el tema de la infraestructura y para el fomento productivo para el campo a nivel nacional, donde prácticamente no hay ningún peso. Necesitamos apoyar el tema del fomento productivo, el tema del seguro, que es muy importante, y el tema de las coberturas para poder lograr precios justos para los campesinos en los productos del campo. Esto es muy importante. Creo que el tema del Fortasec, de los recursos para la seguridad de los municipios, también es muy importante. Y queremos plantearle que en el presupuesto del año que entra Zacatecas tiene cero en el tema de infraestructura. Queremos pedirle su apoyo para que Zacatecas, que es un estado que ha estado olvidado, cuente con los apoyos en infraestructura para que podamos tener condiciones para seguir avanzando y seguir desarrollando nuestro estado. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Con permiso.